Natalia, por favor, móvil. Siempre estamos igual. Manolo, ¿qué estoy? Estoy dando citas para lo de la suya. Si estás dando citas, estás trabajando en este horario, mirad qué le tienes que hacer. ¿Qué pasa ahora? Pues nada, como ha salido la comida mal, pues ya está. Ahora siempre te está haciendo el trabajo. Es muy fácil esconderte con una cucaracha ahí detrás y ahora te hace el trabajo. Da un poco la cara, mujer. Pesadito, ¿no? Este marido tuyo. Un poco. Que te des cuenta que lo que está pasando es por culpa tuya. Para que podamos tener un cocinero. Y ella hace la cara para que tú estuvieras aquí. Esto es así todos los días, Alberto. ¿Cómo se lleva eso? Es sostenible. Quédate con lo que te estoy diciendo. Claro. Por eso, a tomar por culo me voy a ir de aquí. Estamos enojada... Vale. ¿Al resto del local? Venga. ¿Vamos? Sí. Espero que haga muy bien la hoja. Pues sí, porque para eso tengo yo mis seis años de experiencia. Fíjate tú. ¿Qué pasa? Pues bueno, que al final aflora el problema. Podríamos tener un cocinero y no lo hemos tenido porque ella prefirió tener a Natalia. Y yo estoy sufriendo ahora una cosa, que no somos profesionales de la restauración, pero lo podríamos haber sido. Natta y yo somos amigas. Me pidió ayuda, la ayudé dándole trabajo y por eso está aquí conmigo. Tú no quieres tener... Yo no la quiero. ¿Tú crees que yo la quiero? Ellos... Sí. ¿Por qué no haces lo que yo digo? ¿Todo lo decías tú? ¿Todo? ¿Todo lo decías tú? Todo lo decíbe. ¿Todo lo decíbe? No decido. ¿Tú eres profesional de esto? No. ¿Puedo intentar tener a alguien que sí? Si tú tienes un criterio que no está formado por nada en particular, si no solamente lo que a ti se te parece, igual resulta que tu criterio no tiene por qué ser inamovible. O en el trabajo anula a la gente. Tú siempre tienes la solución. Pero no parece que la solución funcione, ¿no? No. Pues si funcionara, ¿no estaríamos en esta situación? Por lo menos soy el único que está intentando aportar algo, pero es que no recibo nada. No recibo nada. Mira, Alberto, aquí se han hecho cosas. Yo no estoy de acuerdo. Respóndele. ¿Qué has decidido tú que se ha hecho aquí? Respóndele. Si no me dejas decidir, Manolo. ¿Estamos bien ahora? No, no estamos bien. No. Pues entonces habrá que hacer algún cambio, ¿no? ¿Quién lo decide? Si lo digo yo, que está mal. Si lo dices tú está bien, que lo decida otra persona, porque hoy día no puedo. Yo estoy convencido que yo tengo la clave de llevar este negocio. Y lo que me está fallando es el resto. Me está fallando desde hace tiempo. ¿Tú te consideras absolutamente imprescindible aquí? Sí, él sí. Ojalá no lo fuera. Pregunto. ¿Te consideras imprescindible? Por desgracia me tengo que estar aquí. Porque cuando estoy yo, cada uno está en su puesto de trabajo y cuando está Ada, están pendientes de hacerle la bola a Ada. Manolo piensa que por llegar aquí, colocar ahí los tres cuchillos y la valleta, pues ya eso lleva al negocio.